¿Tú sabes qué fecha se acerca cuando ya suena eso? ¿Tú sabes qué fecha se acerca cuando ya suena eso? Sí Chicos, 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 ya llego, ya llego, ya llego la tarjeta gráfica Vamos, vamos, vamos por la tarjeta gráfica y tarjeta gráfica, vamos para allá Y por cierto, que chingue a su madre Donald Trump Chicos, malas noticias, llegué muy tarde porque estuve dando vueltas, o sea, realmente vueltas porque me perdí Y quién sabe hasta qué estúpida ahora me lo dejen en la casa Así que, bueno, chicos, el video continúa, hasta más tarde ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos Ya está Gustavo aquí, enséñate por favor, queremos ver al tipo de Breaking Bad aquí ¿Qué pedo? Ya no se ve tan pelado Pero bueno, ya llegó Gustavo, así que es hora de ver si esta cosa sigue viva Llegó, si aún funciona y qué puede pasar Bueno, vamos a abrirle a ver qué chingados trae esta cosa Tengo miedo abrirle a vos Desmadramos el CPU, desmadramos el CPU Ah, como es tuyo ahora, cabrón El CPU es de Gustavo, chicos Gustavo me regaló todo, hasta la tarjeta No, no regaló nada Solo lo vas a pagar Solo lo ignoré, ¿vieron? Si no es colinado es tu cuerpo No va a caber, no va a caber No, wey, ¿cómo va a entrar esta madre ahí? Vean, chicos, aquí tenemos Mis ganas de vivir Vean Vamos a ver la bonita caja Aquí tenemos a la Pinche luz Aquí tenemos a la nueva y hermosa GeForce GTX 1060 Solo porque Gustavo dijo Cómprate la más chingona que puedas Y yo le dije Pinche cabrón, ¿verdad? Y lo veía Esta es Esta es Procedemos a la parte más gay del día Besar a Gus No, ¿qué? No, abrí la caja ¿Por qué? ¿Dijiste eso? Si así cuida la caja Ya, déjala, wey Ya, cállate Ándale Déjala, wey Ya, como si fuera Navidad No, wey Esta cosa no vale como una Navidad Si alguno de ustedes está interesado En comprar una de estas Les voy a leer Los requerimientos del sistema mínimo Que nos pide aquí Me vale madre todo lo que diga De la PCI Express Sabemos que es una X16 3.0 Si no me equivoco Mínimo 400 watts, cabrón Este, ¿cómo se llama? Fuente de poder Eh, 350 megabytes Bien poquito de disco duro Despacio 4 gigabytes de memoria RAM Suponemos Y Windows 10 8, 7 El que quieras De 32, 64 bits Ay, con su madre Ajá, ajá Arraves, arraves, arraves Oh Qué bueno que vino Gustavo Tenemos aquí otro empaque Porque les gusta Verme batallar Ok, ok Va, va Se veía más pelada en las películas Sí Miren qué chulada Miren nada más Qué chulada es esto Vean Vean Qué bonito se ve esto Qué bonito, qué bonito La primera tarjeta gráfica que veo en mi vida Vean Vean Todo está bien Todo está bien Todo está bien Aquí tenemos A la hermosa GTX 1060 Esta es la versión de 6 GB chicos Gus me dijo Avéntete la de 6 Y le dije Va, va, va Y bueno Procedemos a ver Si se puede instalar en un mini CPU Eso ya queda de cargo de Gustavo chicos Yo voy a estar detrás de cámara Bye chicos Chicos aquí tenemos ya la computadora Como les mencionaba Gustavo Yo no tengo un super mega CPU Es uno que Gustavo me prestó Porque la verdad no tengo dinero por esas cosas Gabinete Gabinete Sí, perdóname Perdóname la vida Perdóname por ser tan estúpido Él es ingeniero Yo no chicos Él sí Yo no Él estudia Yo no Bueno Lo que vamos a hacer es que Al parecer Obviamente Ni de broma Va a quedarnos esta cosa Esperanza que sí entre ¿Neta? Sí Ok Veamos chicos Primera parte Gustavo va a quitar las partes donde sale Si tú lo dices Gus Voy a abrirle aquí para que Poder meter la tarjeta Y que aquí puedan servir los conductores Perfecto Ustedes entendieron más que yo Yo nada más soy su humilde servidor Aquí chicos el señor Gustavo Se está dando un tiro o una pelea Como lo llamen ustedes El espacio es completamente Muy limitado Pero ya Gustavo ya desconectó todo Le valió madre A la mierda Ahorita vamos a agujerar esta cosa Le vamos a hacer nuevos Adaptaciones En vez de comprar uno de 500 pesos Sí Mejor le hacemos adaptaciones a esto Ya va Gustavo nada más a ponerla Veamos Ese inserte perfecto Miren, miren, miren Ah, qué miedo Qué miedo, qué miedo, qué miedo Ah, qué bonito suena Qué bonito suena Qué bonito suena con el bueno Qué bonito suena Ay, vean, veanlo nomás Jesús, hermosa Te amo Falta conectar todo lo demás Oh, shit Los cables no alcanzan Y porque somos pobres Codos Y todo lo que se pueda decir malo de nosotros Gustavo va a voltear la fuente de poder Es el puto amo del internet Este hombre Lo que tuvimos que hacer es pasar Los cables por abajo de la tarjeta gráfica Era la única manera en que pudieran llegar hasta allá Después de unos breves minutos La verdad, Gustavo es muy rápido Ya tenemos todos conectados Y vamos a proceder A que inicie Vean su cara Y mi cara Bueno chicos, ya está conectada Dice Gustavo Que si la fuente de poder no alcanza a alimentar todo Esta cosa se va a apagar Eh, sí No sabemos qué pedo Eh, sigo grabando ahorita Que sepamos qué pasó Continuamos a ver si ahora sí prende No Algo nos falló chicos Algo nos falló No sabemos qué pasó Así que vamos a quitar otra tarjeta gráfica Y vamos a entrar desde BIOS A ver si podemos solucionar este pequeñito inconveniente Después de un rato Fuimos por la computadora de Gustavo Y queremos saber si es la fuente de poder Que tal vez no alimenta todo Es nada más una pequeña teoría Una idea Y ahora vamos a intentarlo con la fuente de poder A ver Qué sucede A ver si ahora sí era eso Si no, qué chinga su madre la América de una vez Parece que Tenemos oportunidad de que funcione Solo nos queda No llorar tanto Te lo dije o no te lo dije Mi cara Qué pedo Prendió chicos ¿Esto es el escudo? No está conectado al escudo Oh, pero va a prender Sí Ya está todo conectado chicos Entonces tenemos que ver que funcione bien Vamos a ver qué puedo reproducir con esa pequeña tarjetita gráfica Primera cosa nueva que veo aquí Es que hagan de cuenta que antes No se llenaba toda la pantalla Como no tenía nada de tarjeta gráfica Más que lo que venía integrada Quedaba como hasta por aquí Y ya Ya está completita la pantalla Se ve bien Esto es una tele Tristemente no tengo dinero para un monitor Gus me estaba apestando de este Tengo dinero para una Smart TV De 40 pulgadas Ya Gustavo No hable del partner de YouTube Ya estamos instalando los drivers Porque miren que aún Necesito más tele creo Miren Gustavo lo solucionó Al parecer nada más era de la televisión Ya se alcanza a ver todo perfectamente ahí Lo malo es que Creo que la computadora se puso lenta No sabemos qué está pasando Chicos Aquí vamos a hacer la primer prueba de un video en 4K Ponle 4K Obviamente mi computadora no los movía Queremos ver qué sucede La cosa rica nunca la he podido ver en 4K Aunque mi computadora A mi televisión tampoco lo reproduce en 4K En que lees obviamente Full HD Guau 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 Nunca había visto el video sin que se trabara nada Para mí esto es épico chicos Aún no podemos No hemos descargado ningún juego Así que esto es lo primero que estamos haciendo Guau Ni siquiera el intento de que se esté forzando Es la primera vez en mi vida Que puedo ver este video Desde que Desde que cada vez se conseguía una computadora nueva Intentaba reproducir este mismo video en 4K Es el primer video que vi Desde la primera laptop que tengo Y en todas se trababan Obviamente aunque mi tele no esté reproduciendo el 4K Porque mi tele a lo mucho es Full HD Estoy emocionado Porque no se traba No se pausa absolutamente nada Tengo el internet Y tengo la tarjeta gráfica Tal vez algún día llegue la televisión Pero esto no importa Eso nada más son lujos Pero se siente muy bonito chicos Estoy emocionado Mucho Como cuando tenemos una tarjeta gráfica Que reproduce los mejores juegos que están ahorita Y ponemos a Gario Ni siquiera sé como se juega Con Mouse ¿Estás seguro de que debemos mover? Oh, voy a empujar Bueno, realmente para empezar En mi vida había jugado un juego Con esta, digamos, calidad Habrá que ir viendo Que es lo que le falta Probablemente estamos pensando Gustavo y yo Que con RAM Puede que haya unas pequeñas soluciones Ya que me damos nada más 8GB Y hay que ir viendo, ¿no? Porque al parecer Sí, sí va a funcionar muy, muy bien Y venga chicos Aquí termina Más adelante les grabo un poquito De cómo se veían los FPS Los grabo directamente con la capturadora Para que todos lo vean bien Les mando un abrazo Muchas gracias por todo Yo soy Chris Kodeck Y mi amigo Gustavo Alba Para servirles Nos vemos chicos Cuídense Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Y darle me gusta al video Adiós Hola chicos Ok Los que querían ver Cómo estaba la tarjeta Vamos a hacer la primera prueba Con este juego Que se llama Payday 2 De, si no me equivoco Es de Xbox 360 Vamos a jugarlo aquí Para que vean más o menos Cómo es que ya funciona La tarjeta gráfica La verdad yo estoy Súper impresionado Está muy cool Está muy bien Esta tarjeta gráfica Les va a encantar No olviden Pasarse a mi canal de juegos Se los dejo en la descripción Es Kodec Game Time ¿Por qué mierda dejó de grabar? Ok, ok Miren Así más o menos Son como se ven los gráficos Venga Vean, vean, vean Vean, vean 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 Está muy bien Está muy cool Mucha calidad Todo bien La verdad Súper recomendable Esta tarjeta Les recomiendo Compararse unas 5 De preferencia Está cool Venga, venga, venga Recuerden que esta Es la GTX 1060 A 6 GB Está buenísima Está buenísima Eso sí tiembla Aunque no crean Se ve raro Pero es parte del juego Así lo maneja el juego Va, va, va Va, va Va, va Ahora putos todos ¿Vamos a entrar? Yo no quiero entrar Entren ustedes Entren ustedes Allá nos vemos después Suerte Oh, puto Mexicano Puto Yo soy mexicano también No, no, no Han impactado a Chains ¿Quién es ese puto? ¿Quién es ese puto de Chains? Ya estás puto Toma Toma Oh, oh No morí De igual manera chicos No olviden pasarse a mi canal de juegos Para eso es más que nada Esa tarjeta gráfica que acabo de comprar Vayan a mi canal de juegos Que es Code Game Time Les pongo aquí el nombre Y les dejo el link en la descripción Aquí está, aquí abajito, aquí abajito Va a ser lo primero que vean Para que puedan ir directamente Cuídense muy chicos Nos vemos en el próximo video No olviden darle me gusta al video Si les gustó mucho ver toda esta aventura Para poner la tarjeta gráfica Yo soy Chris Kodek Y nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse chicos Adiós